Cursos que se dan en todas las bibliotecas de nuestra ciudad. Cada una de las bibliotecas tiene una vocación diferente, pero todos van a ser cursos de verano. Son lecturas, son obras, son teatro guiñol y todas las actividades que se desarrollan en nuestras bibliotecas. En el Museo de Antropología de Chavizal también tendríamos un curso de verano para que los niños tengan una opción de acudir a ese evento.